Me sigues o no me sigues todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gasté 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gasté 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jehuando tu key Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gasté 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets Y más que ellos Sin ir a Cuba Las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía Que lloren la de ellos Y los palestinos Pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Elisa la tomen ahora me pidió los dientes Que si a Noel está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blanques Y me gasto un millón en el patio de Philly y yo estoy manco Tú pute en el VIP Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que es pidi y me mandó mal beso Y si no es spray no la mara beso Ay, hazme un despojo La X6 diabólica siento en rojo Ay, ya mi disco es platino Como a Noel charteando en los beatbos latinos Me casé con una reina Mufasa 7 millones vale mi casa Una casa vale Richard Milly Y a todos ambiciosos que les pasa Brr, brr No hay excusa No hay excusa Gasto 30 mil en la medusa Misachi Ella siempre que quieren me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brr Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me viaj con Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace si compramos tal la medusa Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de CNN Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom No hay excusa Gasto no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos, machi, no te confundas Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!